El Valle de la Valle de la Valle de la Hora Bueno, obviamente no estamos aquí ya tenemos que publicar un poco el zotac voy a intentar hacer un corto Acuñido principalmente hablando en portugués y al que hables las mismas palabras en español y si no, damos al inglés. La idea es que se hagan una palestra un poco más relajada, que podamos intercambiar opiniones. También hemos llegado a llegar hasta la última palestra del día. Yo sé que es sábado, podrían estar haciendo otras cosas, aprovechando el día con la familia, pero están decidiendo llegar aquí para aprender, o no, eso lo han decidido ustedes, pero llegar aquí y aprovechar el evento para que el último noche. Cuando me he hablado para venir aquí a San Pedro, mi primera vez, yo le dije, ¡Oh! ¡Es enorme, San Pablo! Realmente no para San Pablo, hay un monte de territorios, edificios, gigantes, mucha gente, un salvo ahí, todo ahí, es otro ritmo de vida. Pero yo le dije un poco para allá, junto a muchas ciudades que tienen, hasta que estoy convencido de que muchas personas tienen, junto a conocer también, en otras ciudades, tal vez, lo den la oportunidad, yo no te llamo, tengo distanza, eh, gran granísima, de ir a otros, en otras ciudades capitales. ¿Quién de ustedes son de aquí? Alza amor. Ok. ¿Se entiende el portugués o más o menos? ¿Se entiende? Alza amor que no entiende. ¡Ah! ¡Qué lindo! Estoy muy feliz, entonces. Eh, ¿Para quién de ustedes es la primera vez que veo un evento de seguridad y información? ¡No está! ¡Qué legal! Es muy importante. Producción. Están tirando puto de eso, ¿no? Creo que hay que hacer más eventos en el interior del país. Es un ámbito, verdaderamente, tengo que participar de mucho en Argentina, donde hubo, Natal, una ciudad de Natal, tengo que participar de mucho, porque, sinceramente, siempre tengo muchas cosas para ofrecer. Bueno, vamos a dar. Durante la teoría, ya vimos muchas paletas de emprendes, de emprendes, temáticas, objetivos, nivel de vulnerabilidad técnica, falamos en el primer día, por ejemplo, hack-plagging, pendentes, iniciativas, back-party, game-hacking también, en la sala de Alejandro Lárez, exploración de vulnerabilidades, transmodering, con el ordenamiento de amenazas, Bitcoin, blockchain, que fue a la vez con el anterior, y también, sembranza de los espolimétricos. ¿Por qué dije para uno, sembranza de los espolimétricos? Porque, generalmente, muchas paletas, tentan hablar sobre cómo atacar una aplicación. Y está bien, todo el mundo quiere atacar una aplicación. Es un poquito más fácil, romper, quebrar una aplicación, que, desenvolver de forma de un proyecto seguro. Para criar algo, ya tengo un hijo. Pero, para atacar la aplicación, es mucho más fácil, más simple. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de controles, pero vamos ver un poco la contramatividad de los controles, y por qué implementar los controles. Yo dije que no son proactivos, pero también vamos hablar un poco de lo que es la proactividad, las personas, y que las personas también desempeñan productos. Por qué hablar sobre controles? La idea principal es generar la sensación en un momento serio, cuando estamos generando una línea, la primera línea de código, donde podemos producir, porque somos más, mucho seguros. También, la idea principal, es utilizar, siempre, de forma consistente, y completa, en todo el proceso de desenvolvimiento, una aplicación. Cualquier sexo, un aplicativo. Ya hablamos de aplicativos bancarios, aplicativos de viaje, de viaje, vamos a jalar las marcas, y las compañías, más aplicativos de viaje, o cara estaba intentando saquear mismo avión, etc. Y sobre todo, el tercero yogo. El yogo bonito, como falamos eso. ¿De qué lado estamos hoy? ¿Quién culte más atacar? ¿Quién está con el PagerDuty? ¿O quién está con el PagerDuty? PagerDuty es una aplicación para respuesta de incidentes, cuando tenemos una amenaza. Pero, ¿de qué lado estamos hoy? ¿De qué lado estamos hoy? ¿O día? ¿De la noche? ¿O aún? Por ejemplo, ponemos lo siguiente. Hoy de día, tal vez se va a tomar una compañía. Estoy intentando defender al tener una amenaza, al tener un ataque. Pero, ¿no? Tal vez estoy haciendo out, atacando aplicaciones. Entonces, si no tengo que entender los controles principales que tienen que tener, por ejemplo, una aplicación, yo podría quebrar mucho más fácil esa aplicación. ¿Se entiende el contexto? ¿Sí? Ahí está, ¿no? No tengo nada. Me mando a la mano y le digo, no tengo nada. Va a ser mucho más fácil. Y, ¿no? No quiero pasar por el oro. Tiene que ser participativo. ¿Está bien? Claro. Entonces, soy un turno. Ahora, ¿qué es ser un proactivo? Proactivo o proactivo? Aquí no tengo respuestas fuentes o respuestas acertables. Estamos todo para aprender. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Quién tiene un talento? ¿Quién tiene un talento? No hay un talento. ¿No hay un talento? ¿No solamente es el de ahí o el de la ansa? ¡Una actividad! Un ser proactivo. ¿O qué significa eso? ¿A nadie? ¿Una idea? Fala. ¿Alguna otra idea? Fala, fala, en el portugués pese a mí. ¿Fala? ¿Alguna otra idea? Fala, fala, en el portugués pese a mí. ¿A nadie otra idea? ¿Para qué hacemos o para qué somos proactivos? ¿Por qué le hacemos una situación? ¿Para qué es proactivo? Tomar, por ejemplo, una medida de seguridad, intentando evitar que el mal suceda. Entonces, intentando evitar el mal. Antes que suceda, vamos tomar providencia. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Ok. Simple. La medida principal es ser proactivo o proactivo. Define alguien o paró ahí en la frente que haya anticipadamente. Socinio. Y también la combinación de evitar o resolver situaciones problemáticas o problemas oscuros. ¿Centro por ejemplo? ¿Centro por ejemplo? ¿Centro por ejemplo? ¿Centro por ejemplo? ¿Van a ayudar? ¿No a la empresa? ¿No a mí? ¿No? Por ejemplo, que no me digan en la mañana. Estoy súper dormido y tengo un alarme que está sonando o no sé, cayó un cerdo. Bueno, si cayó un cerdo, por algo es. Alguien está atacando, dedicación de servicio, o que sea. Eso es ser proactivo. Evitar que el mal suceda. ¿Y qué queremos evitar? Con la proactividad o siendo proactivo. ¿Qué queremos evitar? ¿Oye? 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 ¿Más? Yo recomeo una xíria que vi por internet. Ser preocupado. ¿Vos te gustan como xíria esa palabra? Cuando un aplicativo tiene muchas vulnerabilidades. Ser preocupado o que queremos evitar, ¿eh? No quiero que se llame aplicación jurada. ¿Por qué? Porque, vale un poco. O, no sé si, es un buen trabajo. Ningún quiere recibir un reporte, un relatorio, que su aplicativo está lleno de vulnerabilidades. O alguien está esperando que sigan a su trabajo. O un servidor, o a pesar de poder o poder detenir. Ningún quiere eso. Entonces, la idea, por ejemplo, de la palestra, es hablar con ustedes, y ejerificar diferentes controles para implementar. El WASP, oye hablar en la palestra de modelaje de ameaza, hablar sobre el WASP. El WASP es una fundación sin profe, o sea, sin lucro. Sin lucro, ¿eh? Sin lucro. En la organización de Estados Unidos, ellos ofrecen un montón de informaciones gratuitas, algunas tendencias de la opción de portugués, español, más inglés, 100% y 100%. El WASP y TEN, es muy famoso por ser el WASP, que son los tres libros más importantes en seguridad de aplicación, TEN también para aplicaciones globales, TEN por las ferramentas OpenTool, que ustedes pueden utilizar fácilmente. A esa misma, lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre los principales instrumentos que les también desempeñaron en relación a los aplicativos. Para que no manches a punto de inglés, TEN también muchas fuerzas en portugués. Obviamente, vamos a ver cada modelo, y vamos a debatir cuándo sí y cuándo no. Bueno, lo primero, ¿Vos habéis visto una palestra durante la mañana que hablamos de los requisitos de las aplicaciones? ¿Y por qué implementar los requisitos? Definir los requisitos de seguridad es súper importante. ¿Por qué? Porque establece un padrón de un proyecto más sencillo para, por ejemplo, cumplir con normativa, para establecer funciones específicas de las aplicaciones? Y al mismo punto de vista, para definir cómo va a ser diseñada o cómo va a ser implementada determinadas funciones, o sea, de la aplicación. Imaginen una aplicación que tiene diferentes valores de perfiles. En esos perfiles, se tiene acceso a diferentes operaciones. Esas operaciones tienen que estar bien controladas, y no tienen que, por ejemplo, permitir que... La palestra principal que está dando fue el bocado y otro ángulo de TIDOR. TIDOR es el acceso de forma no controlada a un objeto. Por ejemplo, un objeto, por ejemplo, una función, una parte, un aplicativo, mas también define esas cosas que es cuando acontece. O sea, tiene una funcionalidad definida, mas no puede acompañar desde una perspectiva de segurança. La idea principal es que los objetivos de seguridad, requisitos de seguridad, fornecen una base de funcionalidades de razón a cómo asegurar esa transacción, o esas operatividades. Recursos principales, es, baseado en la implementación, a descubrir toda la selección, o sea, ¿o qué queremos hacer con el aplicativo? ¿Hasta dónde vamos a llegar con el aplicativo? Seleccionar el presupuesto, o sea, hasta dónde, después, la investigación y la implementación. Aquí se tiene que documentar, por más que sea totalmente yata, y no sea ya a mayor fuerza para hacer logía, pero a la implementación súper importante, y a la implementación de estos también. si alguien se implementa, y no se implementa, como está escrito en el documento, nadie, más complejos de lo que hizo, diga por la medida de saberlo, a la tecnología, alguien descubre a una implementación. un recurso súper sencillo, es, o A, S y B, S. Lo que define el documento, son, acciones, y los riesgos principales, o asuntas de la medida, que se pueden implementar, y ahora definir, por ejemplo, un requisito de sembranza. Un requisito de sembranza puede ser algo tan simple como, cuántos caracteres, tienen que tener una contraseña. Tan simple como esto. O, si el usuario va a poder, tener múltiples excepciones, múltiples excepciones, a un mismo tempo. Entonces, eso es tan simple. Muitos bancos de aquí, por ejemplo, no permiten que el usuario tenga múltiples excepciones a un mismo tempo. Entonces, desligamos un banco, y continuamos. ¿Entendió? Si? Eh, ¿qué tipo de que se ponga? Caio. 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 Sobre una librería. Sobre un pregunto, ojere, que estén investigando, haciendo un poco de pesquisa, y demás. Él le falou sobre no share. No share. ¿No? Y también tiene muchas librerías. Mucho felicidad, por ejemplo, dependiendo de la presentación que se ha hecho, pueden ser PHP, o, paseadas en PHP, o un pronejo, o qué se yo. ¿No hay lenguaje? ¿Dónde está? Muitas veces, lo que hace es el volvedor es, no tengo el tiempo en el mundo, para qué? Para crear una funcionalidad, o de dar seguridad, sobre... una autenticación. O. O como prevenir, por ejemplo, vulnerabilidades de los chicos, cosas descriptivas. O, por ejemplo, las que no son reportadas locales, o hacer una limpieza sobre las entradas y sobre las saídas. Entonces, librerías, premios, que ofrecen desde un momento cero, feitas por un grupo grande de colegas, a posibilidades de hacer más segura una aplicación. Entonces, una persona o un equipo de desenvolvedores puede hacer uso tranquilamente de los premios que se danza y las librerías. Coisas súper simples. Mas, que es súper importante también, ¿de dónde se va a hacer el download de la librería? Si va a descargar un site de la China, posiblemente ese JavaScript tenga algo más. O Google se va a decir, llame algo de ahí. O sea, siempre la fuente clave. Otra medida importante, por ejemplo, es hacer listas de las bibliotecas que estamos consumiendo. ¿Quién de voséis va a hacer uso los jQuery? Levanta, haz la mano, ¿quién va a hacer uso los jQuery? ¿Ninguien ha hecho los jQuery? ¿Ninguien desenvolve el JavaScript? ¿Qué son? ¿Los desenvolvedores van a eso? ¿PegaHP? Levanta mano, ¿quién es desenvolvedor PHP? VHP, ok. ¿Y quién desenvolve el Node.js? Ok. ¿Ondonet? ¿A mí no me hizo más? Ok, ok. Porque, bueno, si vamos a consumir librerías de pensero, es súper importante veillar, hacer una lista desde hoy a personas, y sobre todo hoy que estamos utilizando. Y también utilizar las librerías que son necesarias. No es fácil, o no es necesario, o no es ninguna práctica si estamos haciendo una librería con el cargo de un jQuery. Porque la verdad es que tenemos muchas cosas que no vamos a hacer, que podrían introducir nuevas identidades. Bueno, la parte número 3, bastante más simple. Hay algo más que hablamos en el momento. Mas, o acción seguro, a base de datos. Muchas veces, muchas veces, las consultas son, o parametrizadas, o están perfectas de un inyecto que no es la mejor forma. No es la mejor forma, no es la mejor de un inyecto. Entonces, ¿o qué queremos evitar? Os vamos a hacer cuidad de inyecto. Siempre, 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 sin importar si fuese un motor típico de base de datos, o un motor, ok, menos reducido, o un motor típico de datos. Tienen que implementar un motor típico de datos, desde el motor típico de datos, o log, la aplicación, autenticación, y la aplicación. ¿Por qué? Porque la mayoría no. A ver, cuando es un motor que, usted hace clic, y después vira todo a Secure by Revolts. O sea, no es seguridad perfecta, o seguridad para... Usted tiene que controlar esas cosas. En relación con autenticación, es muy común, muy común, que la mayoría, va a hacer uso del motor, de los bases de datos, con los ROOP, los sistemas de archivos. Es muy bueno. Y la mayoría hace eso, porque es simple, o sea, va a funcionar, va a funcionar, y va a ejecutar, siempre con permiso de ROOP. Entonces, en ese sentido, tienen que restringir acceso, justamente, para, o ambiente, y para la aplicación, que está en el RAN, de ejecutor. Y... ¿Qué acontece con la aplicación? Puede usted, al basenaje, los dados, en la base de dados, súper seguros. en la aplicación, si hay comunicación, y baseada en autenticación, es prospecto plano, estamos perdiendo todo. Se llama, ni sentido, estamos con una larga, local, área abierta. Tenemos, un dado, salvado, criptografado, mas, autenticación, desde, un host, hasta otro host, en el plano, totalmente, vamos a perder, estamos perdiendo, un punto muy importante, que es, la aplicación. clonificación. Bueno, mt, entonces, tenía que pasar a traducción de esa parte, un poco de inglés, pero, se truce. Otro, 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 el cuadro, está basado en, y escapar, y escapar, un dado. ¿Qué falta con esto de codificar, y escapar, son técnicas defensivas destinadas a impedir ataques de inyección. Ya hablamos bastante en la mañana sobre ataques de inyección. Por ejemplo, en la primera palestra lo que estábamos haciendo era una inyección ya se llama código primor o intentando inserir en otra parte de la aplicación y que a la aplicación respondiese el objeto no esperado controlado de usuario. Entonces, ¿cómo paso para proteger en la aplicación de ese tipo de inyección? O sea, en la aplicación web, o sea, dependiendo de la desgracia que tenga puede ser, tranquilamente, no sé, tipo de Java, Google, Google, etc. ¿no? Mas, clorificar de incapacidad es muy simple. Es bastante naturalización del objeto recibido y mudando a otro lenguaje, muchas veces lo que se hace es mudar a HTML. Entonces, imagina que yo recibo... No tengo una palabra, sino que voy a hablar en inglés. ¿Cómo se llama eso? Para mí sería antes. En la rima, la primera. ¿Cómo se llama? Vamos a ver eso. Acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ecomercial. 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 Emyección. Ecomercial. 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 parte de lo que pasamos, en sección, dados que son inseridos perifuarios. En realidad llevó a un atacante, viró atacante. Cuando está el diablo lado, cuando está el diablo dado y es un negocio que se está recibiendo, y pacientes profesores de la aplicación están muy perversos en la mano, sin ser tamalismos. Cuando hablamos de validar, también se puede que validar todas las entradas, más que un rostro y prefiero decir que no son las entradas sino también las saídas. ¿Por qué? Porque una entrada puede ser vulnerable y una saída también. ¿O qué significa validar las entradas? Es garantir que con dados contratados y validados directamente podrán entrar en un componente de aplicación. ¿Traducción? ¿Ven un diccionario? Imagínense qué es. Un CPF. Un CPF es más o menos. No sé si es CPF con letras. ¿Ven? Si yo tengo esa cualidad en la sintaxis y en la semántica, yo no lebro, por ejemplo, en la parte semántica, ¿cuántos números, cuántos, cantidad que deposizó debe tener un CPF? ¿Mais? ¿Eguacho? ¿Eguacho que más de 20 no debería tenerlo? 11. ¡Origado! Si vos se pregunten, ustedes responden porque está entendiendo. Si no, me está dando juicio. 11. Entonces, él podría falar, por ejemplo, si yo quiero pensar en el futuro, la base de ellos, no sé, 12. 12, por si acaso. Por si yo quiero pensar, de aquí a 20 años, mi aplicación, mi base de labios y la estructura continúe funcionando. Eso es la semántica. Sintaxis está basada en el formato esperado. El formato es, por ejemplo, sintetico. Son 11 y tienen 3, 4, 3, 2, la cantidad que tiene la función específica. ¿Se entendió la diferencia? Perfecto. Ahora, ustedes me van a hablar, ¿o qué conviene más? White listing o black listing. Listas blancas o listas pretas. Ahora, ¿cuál es el mejor approach? ¿Cuál es la mejor forma de prevenir ataques? En la variedad de registradas. Vamos a partir de 10. ¿Ves rápido porque la mitad falta 20 minutos? Vamos a partir de 10. ¿Quién acha que White listing es la mejor defensa para validar registradas? Levanta la mano. Ok. Entonces, el rostro asumir que el resto halla que es un black listing. Y no es pronto, es preta. Y se ve un tercero, ¿eh? Bueno, ¿para qué hacer eso? Para las personas que no alzaban las manos y escondieran black listing, ¿por qué? Lamentablemente tiene que paralizar es acá. ¿Por qué? Porque Black listing habla con gallina. Usted entra con una balada, ¿verdad? Usted entra con una balada, y usted lo ve con, no sé, es con gemela preta. Lo único que usted ha hablado antes es que usted tiene que entrar con gemela branca, ¿verdad? Sí, a manera verde, no es más. No es más. No es más. No es porque tiene una camiseta. Usted tiene que entrar con gemela, con una camiseta verde. Entonces, ¿cómo hizo black listing? Definir cómo de antes es posible validar ese tránsito. ¿Más qué acontece si mi mamera, mi mamera, posee mitad H vermelia y mitad en verde? Estaría más o menos cerca de entrar o no? Entonces, nunca, nunca, pasa black listing, porque es mucho más simple de hacer bypass. Y listo, es un sujeto de disparado, es un concepto que está aquí. Roberto, pasa de negación, porque esto va a ir ahora. ¿Se entendió? Ok. Ahora, variación client-vert-server-side. ¿Cuál es mejor? Vamos a hacerlo. ¿Quién halla que la variación tiene que ser client-side? Client-side es un nuevo cliente. Client-side puede ser un browser, un navegador. ¿Quién halla que la variación tiene que ser client-side? Paso a mano. Ok. ¿Es un nuevo client-side? Eso, eso. ¿Quién está en el nuevo slide? La verdad es que tiene que ser una combinación. Validar client-side nunca es suficiente. Siempre, si ustedes son preguiciosos, pasan a validación de los lados del server-side. ¿Por qué? Porque no se va a recibir y puede limpiar. Más del client, del lado del client, lo que acontece es que pica todo del lado del client y puede modificar. Ya, ya vimos los principios de los eventos, por ejemplo, que en China, a... 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 a un root? No, no, no. Parecido a él. O... que en valor era un hack-track. Él estaba mostrando cómo modificar a solicitaciones, con riesgos de respuestas, cuando iban para los servidores. Entonces, eso es el nuevo client-side. Él podía modificar las requisitos. Ahora le veré que nos pasa. Las requisitos. Entonces, son requisitosos, server-side. La combinación de las dudas, son millones. Ahora, número 6, o main, ya parábamos esto. Identidad digital. Identidad de identidad digital. Lo siguiente. Es la representación exclusiva de un usuario cuando hace una transacción online. La traducción para todos sería cómo hacer que una operación sea 100% relacionada con un usuario. Y otro concepto principal, no responder. O sea, que no podemos hablar de esa persona que no fue esa, o que el soldado esté viajando con toda una aseguranza. Onist, que Onist, después del Instituto de Estándares de Estados Unidos, describe tres niveles principales. Uno. Dependiendo de la aplicación de ese nivel. El nivel, número uno, tiene que ser par. Segur. Y ahí se definen, por ejemplo, los requisitos de la seña, cómo recuperar una seña de forma segura, cómo hacer el almacenamiento de la seña. Lembre que también hablamos de las bases de dados. O sea, podemos tener una recuperación exitosa, una generación, no sé, de 40 caracteres, o que sea, mas si estamos almacenando un texto plano, un plaintext, estamos complicados. El número de hoy sería una implementación punt de factor. Que ya paramos un poco en la palestra anterior sobre su factor authentication, que es, pero, algo que vosé sabe, siempre las combinaciones es un o dos. Si vosé teme, por ejemplo, dos factores que son iguales, los factores son algo que vosé sabe, algo que vosé teme, y o algo que vosé es. O sea, si vosé combina dos cosas que sabe, eso no es un punto de factor. Estabamos haciendo uso del mismo factor, todo que repetidamente. Si todo el mundo sabe qué es la puntasenia, no sé, de anuario o algo, que es de, de un amplio factor, después si implementan otra puntasenia, baseada en algo que usted sabe, es un único factor. Bueno, y la última, depende de todo aplicativo, es más difícil, sería, baseada en hardware, por ejemplo, y criptografía baseada en hardware. puede ser algo, una plaqueta artística, o más del mismo celular. Bueno, para gerenciar las profesores, siempre, obviamente, ten que, tener una aspiración, dependiendo, los planos padrón, si usted está, no sé, más ligando una área bancaria, con sorpresa, alguien ten que haber definido eso. Ascubre un navegador, a fin, ten diferentes flags, flags, de configuraciones, para hacer, más, porche, evitar que alguien, esté prosperando, estando ocupado, son, cookies. Después, la, la generación de, de tokens, tokens, es, fácil, el plazo de las cookies, que, de particularidad, que tienen que estar bien definidos, también, tienen que tener, un padrón, para, implementar esto. Si usted implementa, su propio, mecanismo de tokens, y no, se adapta, a los padrónes definidos, podría introducir, tranquilamente, vulnerabilidad, o decidir, o ser, desemolver, su padrón, de regulación de tokens. Número Sánchez. Aplicar preguntas de acceso, esto es súper sencillo, súper, súper fácil, más. El control de acceso, está vaciado en la autorización. Autorización, y la autorización, son cosas, realmente diferentes. ¿No? Parece lo mismo, pero es más diferente. Ah, pero ahí va, acá, ahí va yo. Bien bravo. El control de acceso, también, tengo, que tenés que consultar, conceder, y recortar los permisos. Si no, o se otorga el permiso, nunca más, se llama por control, se llama por cuestiones de auditoría, ningún recorbo el permiso de persona. Existe, baseado en las nuevas prácticas, cuatro tipos de control de acceso. Uno son, por ejemplo, un mecanismo discrecional, o sea, tenemos grupos, usuarios definidos, y tenemos acceso a un proyecto. pero no tenemos una forma, estandarizada, para dar acceso. La parte mandatoria, sería, baseada en sensibilidad de información. Alguien, la empresa, la compañía, decidió que, el acceso, por ejemplo, al programa de marketing, del programa de marketing de 2020, va a ser, mucho alto, de confidencialidades. O sea, tiene alto peso. ¿Por qué? Si alguien capturase esto, podría, no sé, haberlo llamado ser, los próximos eventos, o el sector, por ejemplo. Alguien, pregunta, ¿Vos va a tener acceso? Sí, al acceso. Después, baseada en los errores, es lo que, obviamente, se pasa en las aplicaciones. Lo que fácil es, definir tres errores, de esas aplicaciones, y quién, dependiendo la funcionalidad que tenía, va a tener acceso a una, o a otro rol. Y esto, basado en el atributo, es como si, objeto, que muestra el atributo, y define quién va a tener acceso, que no. Principios, fundamentales son, el control de acceso, siempre, siempre, en la frente de su, siempre. Entonces ya, si usted, implementa, después de la autenticación, el control de acceso, es muy probable que tenga una vulnerabilidad, entre los momentos cero. Y, tiene que pasar el siguiente, identificar todas las aplicaciones, esas aplicaciones, que tienen, en relación a un objeto, o un acceso. o principal, es, implementar, eh, o menor privilegio. Ninguén quiere, ver que, ninguén quiere ter, más personas, por ejemplo, que tengan mayor privilegio, las que no respondan. Número, las que no respondan. proteger los datos, en todo lugar. Esto tiene mucha relación, con lo que estamos hablando antes, y dentro. O sea, las aplicaciones están en cualquier parte. O sea, hablamos de Cloud, puede ver en la empresa, lo que usted tiene, en la Data Center, en la Ciudad Local, para casa, donde sea, ¿no? Mas, es siempre importante, desarrollar los datos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, desarrollar una aplicación, para un banco, que desarrollar una aplicación, para una, no sé, una padería. Padería, ¿no? Padería. Sí. Ok. Una cosa, una ventana, es, los dados, tienen dos estados, en tránsito, cuando están viajando, de un punto A, o punto B, y después, los dados son recursos. Puede ser la base de dados, o el triunfo, u otra cosa. Así es súper importante, que el dado, tenga el criptografado. ¿Por qué? Porque por más que tengamos, HTTPS, en algún momento, dado, nos van parando el lobby. Ese lobby tal vez, no Amachi, o, 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 o servidor web, y que estemos, haciendo uso, alguien con los permisos, nos podría leer el corazón. Esto es parte, de implementar lobby, como entrenamiento. Esto es parte, también, de, en el nuevo, porque, tengo, es, hayo que en el punto número 10, o corazón de este, quien va a ir a atacar, va a intentar hacer, por ejemplo, coitas, o intentar llegar ataques, cuando ustedes me las esperan. A veces, no, este, eh, si hubiese a vontade de atacar a la gente de ustedes, o intentar, por ejemplo, hacer, eh, un reinclusor, es un reinclusor, eh, por eso, hasta acá, el que no usó, faría a la noche, cuando usted está documento, cuando usted está, menos preocupado, y que ya dejó, por ejemplo, su celular, o sea, perde una cama, no está abriendo el celular, la vez ya desligó. Entonces, yo tendría a hacer eso. O loco de seguridad, se usa, muchas veces, en general, se usa mucho. ¿Por qué? Porque los engordidores, cuando están desarrollando las aplicaciones, no saben por qué, no lo usan, o, 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 entonces, en ese momento, es que tengo que preguntar, lo de seguridad, lo de seguridad, esa va a ser, una ayuda, para saber, si alguien está intentando, en el centro, para hacer una identificación, o intentando predecir, a señas de algún usuario. O monitoramento, sería lo siguiente, es, a revisión, en vivo, con lo que se llena. Entonces, si tenemos diferentes, lagos, alertas, lo que pondríamos para hacer, es, cuando detectamos, que algún radio, tuvo bloqueado, con más usuarios que hubo bloqueado, llenamos una alerta. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede hacer un son. ¿Verdad? Sistema de intrusión, el tema de detección, que la revisión empezó, análisis forense. Imagina, no sé, recién, o palestrante anterior, falaba de un caso, donde, alguien entró, por ejemplo, a robar, o quebrar, la acertanza, de algún site web, que lo que facía, era, llenar, carteiras, digitais debidos. Si ellos no tivesen enfrentado, por ejemplo, yo, bueno, tendríamos, a ser forense, identificar, cuáles fueron, los patos, que los atacantes, o los delincuentes, en este caso, hicieron. Y, también, porque, muchos valores, sea, PSI, o, por ejemplo, otras, más internacionales, que son, o que, lo que exigen, es que tenga, la empresa, o el agency, tiene que tener, la otra, tiene que tener, un blog, con, ciertas características. Bueno, ahora ya, para que, vamos a acabar, lo que me lo deis, le preguntan, algo. ¿Vamos a preguntar? ¿No? Ok. ¿Está entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántas van? ¿Quién sí está entendiendo? ¿Quién sí? ¡Excelente! Excelente. Pero vos, feliz, super feliz. Bueno, número 10. Para mí, este es uno de los puntos, más importante, también. No significa, los otros dos. Mas, lidar con los echos, excepciones. Ya viene un montón de excepciones. Digo que, cuando compila, oye, oye, una palabra, que estaba compilando, oí, y no tengo ninguna excepción, que me lanzó a palestras. Te trompo. Mas, muchos de los desenvolveurs, aprenden a hacer los estudios. ¿Para qué? Para corregir los problemas que tienen, el orgullo de los desenvolveurs. ¿Eh? Entonces, el tratamiento de los echos, especialmente, en ambientes productivos, ayuda a un atacante. Si, eh, el tratamiento de los echos, que están malos de ventas, a conocer, como no saben, la aplicación que están por el aire. O sea, cuando están los precios, utilizando, se intentan, de modo, verbo, habilitarlo. O, por ejemplo, si, imagina, si la consulta, de ese query, brinda, otra base de datos. Si, ofrece, y, la respuesta, de todos los echos, y de los echos, de los echos, a ver, qué modelo de base datos tiene, ya es mucho más fácil, y, mucho más fácil, entonces, con acento, eh, todo limitarlo un poco, a la mejor parte B. Eso se traduce en T, y P, o sí. Algo que, el curso también es claro, es que, si vamos a fallar, tenemos que fallar, con seguridad, siempre. O sea, tenemos que fallar, la forma, más seguridad posible. asegurar, el comportamiento, de nuestra aplicación, dentro, del contexto posible. Y asegurar, que las mensajes del texto, ayuden a un usuario, a mantenerse, a hacer una exposición, de dar los efectos. Eso es fundamental. Si vamos a fallar, tiene que ser un proyecto seguro. No dan más información, para los posibles atacantes. Ahora, ¿por qué usted, pregunta para ustedes? ¿Hablamos? Sexto, fundamental. Ok, tenemos un poco de tiempo, así que, y ustedes van después, se llevan tarefas, para, para su casa. Yo soy, proactivo, in, o proactivo. Son simples, mas totalmente diferentes. Por ejemplo, una combinación, simple. A veces, soy un, o soy otro, o otro, también. El comportamiento proactivo, como hablamos al principio, tiene que dar, escoar y evitar, tiene que evitar problemas a futuro. y son proactividades. Y, el reactivo, reage con todos los entes. ¿Sabes? ¿Qué va a acontecer? 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 Cuando lo ponemos, son baterías de un poco. Son tantos, y agastas de un lugar. ¿Entendés? Entonces, depende de ustedes, cuando estén trabajando, cuando estén acentos para la dirección, para un poco que no se puede eso, secha que sea, por esa dirección que se puede eso, los compás, sobre el chime que les encuentre, qué postura va a haber su obligación. Y si va a haber, estos, las pruebas que les enseñamos antes, implementar, y hacer otro. Como profesional, o como entusiasta, de información, de seguridad del corazón, no tengo que ser capaces, depender de su problema, con la libertad. Espera, que la situación llegue a acontecer. No tengo que saber que algo podría acontecer, en vez de decirlo. Concentrarnos, césar, es un problema. O sea, concentrarnos en la situación, es, o que oye, 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 o tanto, o que oye, que la trasera, y quien salga, anítas, no somos Tsants, فسoras, de algún talento, de seguridad, de verdad, alegrados de seguridad. Entonces, ese es el hecho, por lo que debería, ser capaz de establecer, establecer, desde ella, y hacer eso. Yo no tengo que darme a esto. Porque, se nos stehtatos porque hemos posible o no hacemos o no hacemos los mediaeAS, o no hago o por porque, porque uno, Y por tanto, el que nos ponen, ustedes ganan a los concesos de la misión, tanto de la noche, tanto de la noche, tanto de la noche, tanto de la noche, aunque en algún momento, el que va a ser establecente y claro.